Hola a todos queridos colegas de Guitar Express y bienvenidos a un nuevo vídeo, espero estén teniendo un día excelente. Estuve ausente algunos días, principalmente por los feriados de 18 de septiembre en mi país, aquí en Chile, celebramos las fiestas patrias, pero ya estamos de vuelta para darles el mejor contenido posible en términos de guitarras eléctricas, efectos, amplificadores, etc. En mis manos tengo una guitarrita que acaba de llegar, esta es una Gipson Les Paul Studio, en color Ebony Black, esta es una guitarra del año 2001, que fue comprada nuevamente por una de las mejores tiendas, que yo siempre recomiendo comprar, que es Chicago Music Exchange, no fue la Les Paul Studio más barata que he comprado, me costó alrededor de 795 dólares más envío, más por ahí 300 dólares de impuesto e internación, es decir, la guitarra costó aproximadamente 1200 dólares, no es la Les Paul Studio más económica, pero sí, es un excelente, excelente instrumento. Pesa exactamente 4 kilos, tenemos potes CTS que fueron cambiados por el dueño anterior, dos volúmenes, dos tonos, puente Dunomatic, ¿no cierto? Y la ventaja o el upgrade que le hicieron a esta guitarra es que las cápsulas, en vez de tener las clásicas cápsulas Gipson que vienen en la de estudio, le pusieron unas cápsulas Lola, que estas cápsulas las hace un compadre que se llama Jason Lola, que es muy conocido en el mundo boutique de las cápsulas por ser uno de los personajes que tienen la mayor gama de cápsulas, junto a Seymour Duncan. Si les interesa, luego hacemos un video solo hablando de las cápsulas Lola, que son muy muy buenas y muy interesantes, y también son muy caras. Pigward negro, tenemos cuerpo de caoba con el traditional weight relief, es decir, con los nueve hoyos, tapa de arce, selector de tres posiciones, diapasón de 22 trastes de palo rosa, mástil de caoba y los clavijeros Gipson deluxe clásicos de esta serie. Tenemos los pins que vienen con straplocks del dueño anterior también, y el set neck, ¿no cierto? Como toda la Gipson. Tienen un par de nicks y dinks, como le llaman los gringos aquí y allá, pero nada que afecte el sonido de este maravilloso instrumento. Estamos conectados hoy día al Metal Master, vamos a ver qué tal suenan las Lolas, vamos a tocar algo de canal limpio, algo de distorsión, y después algo de metal. Al que tal suenan las Lolas. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.